¿Aditivos en el GLP son necesarios o son un mito? Pues quédate, que te lo explico, verás cómo te interesa. Bien, todos hemos hablado cómo las grandes petroleras nos anuncian sus combustibles como que han sido aditivados de alguna forma. ¿Por qué se aditivan los combustibles, tanto la gasolina como el diésel? Bien, porque estos combustibles suelen dejar algunos tipos de residuos en nuestros motores. Estos aditivos lo que hacen es mejorar las combustiones, hacer limpieza de los sistemas de inyección, tanto de gasolina como diésel, etc. Aplotándonos unas ventajas bastante buenas. ¿Qué ocurre en el caso del GLP? Bueno, pues el GLP es un gas. Es un gas que está compuesto por una mezcla de butano y de propano. Bueno, esta mezcla es totalmente inodora y el único aditivo que se le añade es un odorizante. ¿Para qué? Pues sencillamente para que nos ayude a identificar cuando hay una fuga de gas y, bueno, pues estemos alerta y estemos prevenidos y evitemos algún tipo de accidente. No obstante, tenemos también la opción de aditivar nosotros, cada uno, nuestro coche de GLP. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el tiempo, con el funcionamiento, pues nuestros sistemas de inyección de gas, pues acaban por tener pequeños desgastes y acumular pequeñas suciedades. Podemos añadirles a los depósitos de GLP agentes limpiadores, aditivos limpiadores. Y también podemos añadir a la gasolina aditivos para proteger las válvulas. Que aunque ya hemos comentado, no deberían de sufrir un desgaste extra, pero bueno, más vale prevenir que curar. Si añadimos un aditivo que proteja nuestras válvulas, pues más tranquilos nos quedaremos. Pues nada más, espero que os haya quedado claro. Si tenéis dudas o preguntas, me las dejáis en los comentarios. También te animo a que me digas si habéis tenido, si utilizáis algún tipo de aditivo. Y que tal os va, si habéis tenido algún problema. Y bueno, pues me lo dejéis en los comentarios. Ya sabéis que soy milimotor, os cuento lo que vuestro mecánico no os cuenta. Y si os ha gustado, no olvidéis dar like y suscribiros al canal. Chao, chao.